Desde hoy se dio una nueva apertura al programa Jóvenes en Aciós en el municipio de Palmira. Y para inscribirse en el SENA del lunes 27 al viernes 31 de mayo. Recuerde los requisitos a tener en cuenta a la hora de hacer el registro. Son jóvenes que estén entre 16 y 24 años, que ya se hayan graduado, deben de llevar su documento de identidad solamente. Pero sí tienen que ser de 16 a 24, tener bachiller y tener un puntaje menor a 51.57 del SISBEN. Además, recordó la funcionaria que hay unos listados de personas beneficiadas del programa Familias en Acción con documentos pendientes y deben acudir a verificar esas solicitudes. Tenemos un listado de beneficiarios suspendidos. El listado está publicado. Necesitamos que los beneficiarios vengan y comprueben si tienen que traer alguna documentación y estén a la espera de dar la fecha para que traigan la documentación. Todavía no podemos recibir porque el SISBEN todavía no nos ha habilitado esa parte.